Las señales de tránsito fueron concebidas para preservar el orden y fluidez del tráfico vehicular. El uso apropiado de las vías está regido por las normas de tránsito, que nos permiten movilizarnos en forma ordenada y segura. Tener conocimiento de las normas de tránsito y cumplirlas es muy importante para prevenir accidentes y vivir en armonía vial. Todo ciudadano, conductor o peatón está en el deber de respetar las señales de tránsito. Evitemos accidentes de tránsito. Gobierno Regional Puno, Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.